Hola amigos, ¿cómo están? Ya es viernes, Pablo está comiendo una pizza. Bueno, Pablo, mi cuñada que está aquí, Mateo, vamos a ir a comprar las cosas para lo del cumpleaños de Mateo y mi cuñada me trajo a una tienda que la trajo su mamá que está enorme, que se llama Happy House, así es que se imaginarán. Qué feliz, qué felicidad ir a tiendas, ya tengo quien me acompaña a las tiendas, además de que vimos también un almacén grande ahí de ropa, ¿verdad? Bueno, a ver si pasamos, vamos a ver qué encontramos, también necesitamos algunas cosas para la terraza, voy a ver si encuentro más plantas y unas macetas, pero bueno, vamos a ver qué venden por ahí. ¿Verdad, Mateo? Ya va a ser tu cumpleaños. ¿No quieres pizza? No. Ay, y me la echan la ropa. Oye, ¿cuántos años vas a cumplir? Diles, ¿cuántos? Diles, ¿cuántos años vas a cumplir? Mateo, ¿cuántos años vas a cumplir? ¡Cuatro! Bueno, pues vamos a... No, gracias, vamos a ver qué encontramos, chicos. Prácticamente aquí venden de todo. Aquí está lo que andábamos buscando. Aquí ya traemos las cosas de cumpleaños, feliz, y estamos viendo... Es que venden un montón de cosas aquí para la cocina, para la casa. Mira, ¿estos qué serán para el yoga, no? Me falta uno de esos. Pero ese creo que lo voy a ver en Decathlon. A ver, vamos a ver dónde están los manteles. Ya salimos, amigos. Estaban muy bonitas las cosas. Ya compré todo lo que me hacía falta de la fiesta para los niños. Y ya nada más me faltarían algunas cosas para comprar para los adultos y la comida. Fuimos a una tienda de ropa, pero no me dejaron grabar. Íbamos a ir a otra más grande. A lo mejor ahí ya puedo grabar. Y todo va bien. Dice mi cuñada, a mí llévame de compras todo el día. Yo te acompaño. Y dije, ¡ah, qué bien! Ya tengo quien me siga. Vamos a ver si encontramos algo para los niños. Algo bonito. Entramos a una tienda que se llama Upim. ¿Se llama? Sí. Upim. Upim. Mateo, ¿tú quieres algo? A ver, mira qué te podemos encontrar. Mira una camisa. Bueno, ahora vamos a ir a este que se llama Magmoda. Y que están los saldos hasta el 70%. Vamos a ver si es cierto. En la otra no encontramos nada para los niños. Porque era como más para bebés. De hecho, mi cuñada encontró dos cositas bonitas. Y lo que estaba ya de rebajas eran puras cosas del verano. Me gustaría algo más para el día de su cumpleaños. Como una camisita o algo, pero de manga corta. Y habían más cosas de playa. Vamos a ver aquí qué encontramos. Si hay algo bueno. Vamos, Mateo, dame la mano. Corre para allá. Ya se me... Ay, ya me despeiné aquí. Aquí tienen muchas cosas también para casa. Qué bonitos están estos. Son cojines... Para los cojines fundas. A ver, vamos a ver acá, Mateo. Sí. A ver, ¿qué me falta? Fundas para los sillones. Y tapetes. No, tapetes no me hacen falta. Ya nos pasamos a comer una pizza que ya nos dio como el hambre. Nos dio así de repente. Encontramos unas cositas buenas para los niños. Y dos que tres cosillas más. Luego les enseño qué compramos. Y estamos aquí comiendo la pizza. La mía, amor. ¡Ah, no! Pizza. Mmm. Está bien bonito. Se ve ahí atrás el pueblito, ¿verdad? Para ti. Se ve bien bonito el pueblo, amigos. Que se llama Nepi. Y la tienda donde fuimos está aquí a un lado. La cosa es que los niños ya están cansados. Ya se quieren ir. Y otro día tendremos que volver con Lorenzo. Así es que, vámonos, Paola. Pues ya regresamos, amigos. Ya estuvimos todo el día en la calle. Nos hartamos de estar comprando. Nos metimos a todas las tiendas que encontramos. Y de regreso pasamos nada más al supermercado a comprar cosas que hacían falta para la casa. Pero les voy a enseñar las cositas que encontré para el cumpleaños de Mateo. Que encontré todo prácticamente. Nada más me faltan platos para los adultos. Es que compré como tipo estos que son así de figuritas para los niños. Y quiero unos que sean también de cartón para los adultos. Pero lisos. Entonces eso ya lo voy a comprar en el supermercado normal. Ahora les voy a enseñar qué compramos. A Mateo últimamente le están gustando mucho estas cosas de animales. También muchos dinosaurios. Entonces encontramos estos que son de dinosaurio. De Happy Birthday. Tanto los platos como los platos chiquitos. Y luego encontré estos como para ponerle al pastel que son de animales. Y ahora ya no va a ser Happy Birthday. Va a ser buen cumpleano. Que es para ponerle como la guirnalda en la parte de atrás. Con el número 4 que andaba por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué más? Ah, encontré este set de globos que me gustó porque son tonos como claritos. Así como los platos. Que es para ponerlos como en la mesa y que los niños agarren cada uno su globo. Y luego compré esto que es para el melón, para la sandía. Para hacerles como un tipo melón relleno. Se me antojó. Ya les enseñaré luego cómo lo hago. Compré también esta tabla para los quesos. Para hacer algunos aperitivos. Con un cuchillito. Me faltó otro cuchillo. Pero bueno, este era como básico. Luego tengo también aquí el número 4 que es fluorescente. Las monedas. Voy a hacer como una tabla de quesos. Y tenía una cuadrada en Londres, pero se quedó. Y esta redonda me gustó. Luego, ¿qué más? Ah, compramos estos gorritos. Servilletas. Y luego estas cosas las compré en otros lugares. Este lo compré donde vendían las cosas del hogar. También vendían zapatos. Y me gustaron mucho para Mateo. Porque están bien bonitos. Resistentes. Y le hacían falta unos tenis. Me costaron la mitad de precio. Estaban rebajados de 22 euros a 11.45. Luego compré esta que me gustaría probarla para los niños. No la he probado, pero la marca Mustela me gusta. Usaba con Pablo cuando vivía en España. Y está muy buena. Y esta crema hidratante es para toda la familia. Así es que, bueno, pues ya la vamos a probar. Porque tienen luego la piel un poco seca. Y esta parece que es buena, me dijo la de la farmacia. Luego está también en la farmacia la promoción de estos al 2x1. Y compré este para mí. Que es un bloqueador solar del 50 que tiene color. Ahora voy a probar esta marca de Avné. Porque la que tenía que les enseñé de Vichy era muy grasosa. Me deja la piel muy grasa. Voy a ver si este me dijo en teoría que este podría servirme. Y les digo que como está al 2x1, pues ya aproveché de una vez. Y les compré a los niños este. ¿Y qué más? Ah, y compré este de la marca Pupa. Que es un BB Cream. Que también ya trae... Este trae crema hidratante colorada. Más primer de cara. Para pieles mixtas y grasas. Porque es sin aceite. Entonces este lo quiero probar. Esperamos que pues con mi tipo de piel vaya bien. Probé el color y está bastante acertado. Ya les contaré a ver qué tal. Sale aquí. Es muy común esta marca. La veo que la venden por todos lados. La de Pupa Milano. Que se acuerdan que hace poco en Londres me compré unas sombras. Como un estuche de sombras, una paleta. Me salió muy bueno. Y me gusta en general. Y esta camiseta básica le compré a Paulo. Y pues al final ya no encontré nada para los niños de ropa. Que quería comprarles una camisa tipo de manga corta para ahorita el calor. Pero no encontré nada así más de vestir. Eran como cosas así básicas. Y no había nada que me gustara. Entonces eso yo creo que tendría que ir al centro comercial. Pero no vamos a ir en estos días. Así es que le tendré que poner algo de lo que ya tiene. ¿Y qué más? Ah, compré también. ¿Saben? Bueno, esto ya no se los voy a enseñar. Pero la ropa interior también estaba muy buena ahí. Estaba de muy buen precio. Y compré un par de cosas para mí. Y un par de cosas para Mateo también que le hacía falta. Y nada más. Y unas naranjas. Para comernos una naranja con chilito. Piquín. Me acabo de comer una. Y nada, amigos, los niños llegaron. Oigan, escuchen. Traen mucha pila. Lorenzo todavía está trabajando. Ya debe de estar por terminar. Voy a recoger estas cosas. Las voy a guardar. No, es más adelante. Amigos, ya es otro día. Ya venimos ahora sin niños. Nos íbamos a ir a hacer las uñas. Aprovechando que estábamos solas. Pero estaba cerrado yo creo que porque es agosto. Y ahora vamos a ir a lo de las plantas. Que ayer ya no nos dio tiempo de pasar. Es en este. Mira, está grande ahí. Venden de todas las plantas. Entonces quiero ver algunas plantas que sean resistentes para el sol. Que pueda poner afuera. Vi un olivo que estaba muy bonito. A ver si todavía los tienen. Y alguna otra plantita que pueda poner ahí. Y también los vasos. Las macetas. Los vasos. ¿Dónde podemos dejar? Sí. Y este lugar es donde compro la carne, de hecho. Pero vi a un lado que estaba un vivero. Bueno, es como un tipo vivero, pero pequeñito. Y en ese lugar, el otro día yo pasé y me encantó. Y dije, aquí voy a venir a comprar las plantas. Porque tienen buen precio y tienen muchas plantas. Ya no tienen el olivo que me gustaba. Estaba ahí. Estamos viendo. Ahí están hermosas. Sí. Sí. está grande ven acá afuera todavía tiene otra parte que son las que son de exteriores, aquí estamos viendo las plantas descubrimos que está mi tienda favorita cerca de casa y ya le llevo unas cosas a los niños y a Lorenzo pero les enseño bueno pues ya venimos de regreso íbamos súper rápido por eso ya casi no grabé, compramos al final mi olivo, el olivo bonsai que lo tenían afuera y luego compré dos ¿cómo se llamaban estas? dos geranios y un potos para la cocina, luego ya les enseño, ahora venimos a todo lo que da porque vamos a pasar por Lorenzo y los niños que vamos a ir a comer ahí a la pinza donde nos gusta, que queremos llevar a mi cuñada para que la pruebe y luego ya de que íbamos de regreso encontramos el OBS se llama OBS una tienda que les había dicho cuando vine la otra vez que me gusta y tienen ropa muy buena y aparte ahorita estaban las rebajas y les compré a Mateo, ya ven que les dije que andaba buscando algo para su cumpleaños también le compré a Pablo cosas y a Lorenzo también le compré un par de cositas y pues nada ahora vamos a a comer a ver si llegamos a tiempo porque hicimos una reservación y si, si tú tranquila tenemos que ir va tranquila y es que esa tienda del lobby ese lo abrieron justo bueno saliendo de donde yo tendría que ir a dejar a los niños entonces me va a quedar súper bien porque puedo ir a dejar a los niños y de regreso pasar ahí que hay un McDonald's y hay un Mccafé que aquí el Mccafé está muy bueno los cafecitos los hacen como especiales y están muy ricos entonces dije ah ya me tengo organizado mi plan para ahora cuando entren los niños a la escuela y le venía diciendo ya lo que voy a hacer a mi cuñada pero no es cierto no es cierto voy a tengo que regresar a hacer ahora muchas cosas en casa amigos ahora sí voy a tener tiempo para organizar bien mi casita hacer bien mi trabajo todo lo que conlleva ya llegamos a comer que hace hambre mi cuñada que se va a pedir ella está con los antojos de que todo quiere probar ¿verdad? tiene que hacerlo antes siempre salimos muy satisfechos de ese lugar ¿verdad? ¿qué tal te gusta? aquí está todo yo me traje una falda clarita y se me cayó me pedí una panacota con frutos rojos y se me cayó en la falda un poquito aquí estamos queremos tomarnos una foto todos una foto familiar pero está justo el sol que volvió a salir aquí que nos pega entonces estamos esperando estamos viendo al señor allá que está pescando este es el otro lado de donde vamos a nadar de donde vende el lago pero aquí como que hay más rocas ¿verdad? y está más profundo aquí no se puede meter se podría pero no lo hacemos y el año pasado no sé si te acuerdas Lorenzo que andábamos caminando por aquí la marea estaba más baja ahora está todo cubierto no sé ni vélulas pensé que el señor estaba ahí en el barco pensé que ese señor que está pescando se había bajado de este barquito no no creo que esto vino vino solo por su cuenta no sé vamos a tomar la foto ríete pues ríete tú también ríete sí 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 por macho por macho Mateo venzo ven acá aquí 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 métete aquí mira métete aquí Mateo mira así métete tienes que hacer la foto que tengo que mandar aquí aquí ya aprovechando amigos vamos a pasar a Treviñano pero ahora sí les vamos a enseñar el pueblito por dentro todo como es vamos a un pequeño paseo a ver qué hay por aquí ok en el pueblo aquí llegamos a la iglesia que prácticamente donde les enseñé es allá abajo y vamos a hacer todo este recorrido de las escaleras vamos a girar hasta allá arriba para ver bien qué tal se ve la vista del lago y todavía siguen y siguen ya vamos a la siguiente fase y luego dice Paulo allá que todavía hay más por fortuna que hay banquitas oye para pararte a descansar ¿no? sí hay una ya una ya aquí viene la pared que te da la mano ay tú ¿cómo sabes esas cosas? dice aquí vienen las parejitas en la noche le digo ¿cómo sabes? dice porque yo vendría dice que vienen a ver las estrellas es que vean la vista desde aquí llegamos y finalmente y esta es la vista que se puede ver desde arriba este es el lago el famoso lago y ahí está la iglesia donde estábamos bueno pues eso que vieron son las ruinas de un castillo fortificado del siglo XII y se destruyó en el año de 1496 en una guerra que hubo entre el dueño y el papa y pues eso que ustedes vieron ahí son como los restos de ese castillo y ahí está toda la vista al lago y al pequeño pueblo de este lado del lago que es Treviñano pues ya llegamos a la casa amigos y les voy a enseñar las cosas que compré encontramos el olivo que andaba buscando que es este es un bonsai hay que darle forma y Lorenzo me dijo que vamos a investigar a ver si hay que cambiarle la maceta luego compré estas dos que les digo que son los geranios que me encantaron el color rojo Lorenzo me compró estas macetas me compró estas dos macetas y me compró también otra maceta que está por acá que esta la pienso llenar con muchas suculentas y con algunos cactus o cositas así pero la forma de la maceta me gustó mucho como tipo plana y ya también compré las luces estas negras que andaba buscando las compré solares me dieron ustedes la recomendación así es que gracias me dejaron en los comentarios y las busqué en Amazon efectivamente están solares solamente que no entiendo bien cuánto tiempo hay que cargarlas ya llevan todo el día y no encienden así es que voy a ver vamos a dejarlas hoy y mañana a ver qué tal no es el resultado final que quiero solamente las puse así para probarlas pero bueno ya ahí va quedando más o menos poco a poquito ahí vamos comprando una cosita de vez en cuando hasta que ya pues quede todo esto en forma y compré este potos que aún no sé si lo voy a dejar aquí o en la cocina porque en la cocina también tenemos otra estantería lo estaba probando pero así es como se ve y me encanta aparte de que estas plantas por lo que leí son muy fáciles de cuidar y no hay manera de que se me vayan a a morir por lo que leí Lorenzo está aquí tranquilamente descansando les voy a enseñar lo de la ropa que compré esta es la que le encontré a Mateo para ponérsela en su cumpleaños me gustó mucho con palmeritas luego le compré esta de manga larga pero esta es más como para el otoño esta se la compré a Pablo es una camiseta esta otra camiseta se la compré a Mateo luego también le encontré esta que me encantó para Pablo que es de manga larga y estas se las encontré a Lorenzo que son como las que usa el de manga corta en verano camisas y una camiseta la buena suerte de esta ropa es que yo vi un precio que estaba ya rebajado y según yo pues estaba súper bien y ya lo fui a pagar y al final me cobraron muchísimo menos de toda esa ropa fueron 30 euros y en teoría tenía que haber sido más porque tan solo un par de camisas ahí costaban 15 o sea que aparte tenían más descuento por lo que leo en el ticket entonces estuvo muy buena la compra y las rebajas sobre todo las rebajas y las rebajas las rebajas y